Una inmoralidad, pero que aparte va unido a que si Sánchez en la prueba es amnistía total, pues lógicamente también tendrá presupuestos. Dice la siguiente noticia que el PSOE y Junts ultiman un acuerdo sobre la amnistía y los presupuestos y apartan al mediador internacional. Con amnistía tenemos presupuestos y tendríamos Sánchez para más rato, ¿no? No, es evidente que Sánchez va a estar todo lo que pueda y va a dar todo lo que pueda y los presupuestos pues meterá todo lo que le digan los otros que tiene que meter. Pero cuando al final tú dependes de siete votos, pero de un chantajista, pues ya sabemos cómo funciona esto. Es que nunca se va a conformar y por lo tanto, como tú estás dispuesto a dar, pues cada vez te pide más y cada vez la factura va a ser más alta y el problema es que la factura no la paga Sánchez, la pagamos junto a los españoles. Pues fíjate tú, en la amnistía tal, pues lo que va a ser el presupuesto, ¿no? Al día siguiente, lo que vamos a ver. Yo creo que es evidente que es que España, pero lo que decías antes, es que decíamos no, pero por aquí, hombre, una cosa más no hará, una cosa, nada, todo yo creo que ha quedado acreditado. Que si es por Sánchez, hace todo, en todo caso, lo que los pueden parar son los otros, pero Sánchez, Sánchez nada, Sánchez está dispuesto a dar lo que haga falta y estos días lo vamos a ver, ¿no? ¿Cómo ve qué última hora tienen en el partido sobre las selecciones gallegas? ¿Cómo ven la situación? Hablan de una victoria muy, muy ajustada. Bueno, yo espero que, al final, yo creo que los gallegos lo que tienen que mirar es si el gobierno lo ha hecho razonablemente bien, que yo creo que en líneas generales lo ha hecho muy bien, y sobre todo, ¿qué futuro te espera si no? Y el futuro, al final, estamos hablando otra vez de que se juntan todos con un partido nacionalista, además, que es socio en las elecciones europeas con Bildu, o sea, que ya son socios en este momento y van a volver a ser socios, y por lo tanto, el objetivo político del BNG, pues es el mismo que tiene Bildu, el mismo que tiene Esquerra, etcétera, que es intentar separar, dividir a los ciudadanos para luego plantearle un pulso al Estado, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es votar tranquilidad y que las cosas se hagan razonablemente bien, o meterte en un lío de muchas narices, que es lo que está pasando, o lo que hemos visto en Cataluña, lo que puede pasar en el País Vasco y lo que podría pasar en Galicia. Entonces, yo espero que los ciudadanos gallegos piensen en lo mejor para ellos, que es estar tranquilos y hacer las cosas razonablemente bien.